¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en Chagallon vamos a ver un nuevo episodio de Mafia 3. Así que nada, vamos de frente a ello. Vamos entonces a avanzar y ver salir este maldito fucking perro de su escondite. Y 10 grandes es grande, muy bueno. En la emisión anterior sacamos 10 grandes de ese desechoso de ahí. Les valió la pena venir y ahí se dan cuenta de que sí vale la pena completar todas esas misiones primarias por el dinero solamente. Si es que están apurados de dinero y lo necesitan, completenlas. Si no, de lo contrario, no lo hagan. Ya vean ustedes, la verdad, su elección. Y supuestamente de esta misión debería salir el tipo que tiene las propiedades de... los casinos y eso. Así que... Y el distrito ya estaría entregado después de hacer esto también. Siempre me equivoco, la verdad. Por lo menos cuando he venido acá siempre me equivoco. Y que el de entrar es por acá. Es este local. Y ya le hemos ayudado muchísimo a ella también. ¿Estás bien? Joder, no. Esa pobre gente. Tengo un viejo amigo del Departamento de Estado que les ayudará. Pero Moró, Moró y el cretino de Remi Duval tienen que pagar por lo que han hecho. Por todo. Está claro. Te doy mi palabra. Tienen que pagar por ello, hijo de su madre. Entonces vamos a ir a donde ellos... Voy a llamar, es así, para guardar. Y para comprar. Voy a esperar que entre hasta acá, chicos. Esto es solamente porque tengo el dinero y todo, entonces puedo reabastecerme. Tienes grandes por ir a una chocita sin guardias y nada es bastante bueno. O sea, imagínense ir a una casa de alguien vacía encontrar diez grandes que... Sin hacer nada. Sería lo mejor. ¿Por no hacer nada? Si. Entonces ese sitio está lleno de guardias espaldas. Se ve... Se ve desde acá. Voy a entrar por atrás. Es como lo primero que pienso. Entrar por detrás. Y vamos a matar a Moró. Está lleno. Pero como siempre, está siempre lleno de todas las misiones que voy a ir. El señor Moró ofrece 500 dólares a quien mate a ese chupapollas. Es muy poco 500 dólares. En serio, es demasiado poco. Me he cargado a cuántos. O sea, por 500 dólares vas a rasgar tu vida de esa forma. No, es muy poco. Cuántos. No saca. Cuántos. Qué son 500 dólares. Ya mate al 90% de los guardias espaldas que tenía. Me bajo corriendo rápido Ya, ya me movo así que Nada que hacer Entonces estos tipos van a subir Me queda solamente una cura Y llegó el equipo de asalto Así que voy a pedir un favor Un poquito de ayuda, no me viene mal Ya los maté, así que igual Eso me va a ayudar a que ellos Se encarguen de matar a Raskin Entonces está asegurado Entonces Prácticamente me están dando uno Igual Pero ya le di ya Muchos A ella Así que le voy a dar esto nomás Y ya luego supongo que Me diré por Vito Entonces ahora tengo que darle el distrito a alguien Y se lo voy a dar a ella Porque estaba dándole terrenos constantemente Así que no No voy a cambiar Y Vito no se podría quejar Porque también tiene bastantes terrenos Y cuando el señor Clay mató al último capo Fue cuando atacó a Sal Marcano Mire Como dije antes Es el mismo operativo que en Vietnam Si quieres acabar con el cabrón que está al mando Atacas a sus hombres e infraestructura Elimina su capacidad de respuesta Y antes de que se entere Se habrá quedado completamente solo Con el culo al aire Yo creo que ya prácticamente lo tenemos Con el culo al aire Pero todavía parece que faltan cosas Yo siento que por lo menos Ya lo tenemos De muy debilitado O sea Ya no es nadie Prácticamente Entonces Ese distrito por lo menos Se lo voy a dar a él O sea a ella Este distrito Son dos locales Son de ella Ahora el próximo distrito Viene para Vito Lo que un poco me preocupa Es que claro Aún no hemos elegido a la persona El tío Lu Pero el tío Lu Está guardado Lu Marcano Estoy en Frisco Fields Y necesito un carro nuevo Interesante la verdad Mata a Remy Duval Mata a Remy Duval Remy Duval Es Cupía odio desde la seguridad De una estación Remy Duval Remy Duval No sé quién es La verdad Frisco Fields Frisco Fields Olivia Marcano Tommy Marcano Pero Remy Duval Es el Creo El tipo de Que maneja Los terrenos De San Marcano Si no me equivoco Un cacharro Un cacharro Tal y como mi áltero Ese es Pensé que él había sido Remy Duval Pero no lo es Así que Es ese tipo Que vamos a ir ahora a buscar Ya no quedan capos Pequeños Solamente quedan dos capos grandes Y Marcano No sé cuántos episodios faltan La verdad Pero ya vamos más de 40 episodios Quede bastante Atención Informan de atropello con fuga En Frisco Fields El sospechoso es un varón de Colón Todas las unidades Acudan de inmediato Wow Y tenemos como aliados A estos tres tipos Que aún no los conocemos Y es rarísimo Me parece un poco raro En serio Miren Quién anda por aquí Hola Hola gordo Miren ¿Dónde anda el gordo? ¿A qué? Gordo 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 Está el gordo ahí Dando vueltas En mi opinión Debería ser más fácil Debería ser más fácil Conseguir la información Para matar a ellos dos A los dos hermanos De Marcano Después de matar a Remy Duval Es como lo que me suena Más viable No sé la verdad Tampoco es que me quedan muchos distritos Ese distrito ya está tomado Faltarían dos distritos Es lo único que faltaría Seguramente retomaré el juego Cuando ya O sea Voy a terminarlo Obviamente Y luego retomaré Cuando Ya hayan hecho más délices Dejen la búsqueda Y vuelvan a patrullar Repito Orden de persecución cancelada Abandonen la búsqueda Son parte de la misma podredumbre De los mismos ladrónes Y donovance está acá Y donovance está acá Esperando que vaya Y me dé más información Veamos que me dice Se está cortando No te equivocabas Con lo de echar un ojo A Remy Duval Escucha esto Mira lo que está haciendo Al barrio A nosotros Me niego a quedarme sentado Mientras un puto negrata De labios hinchados Se caga en todo Lo que nos importa ¿Y qué es lo que esperas conseguir? Voy a estrangular a ese cabrón Eso es lo que voy a hacer Lo siento No debería usar ese lenguaje Te está provocando, Remy Eres demasiado importante Para meterte en todo esto Es una situación desafortunada Es verdad Pero lo que está haciendo No cambia nada Que se ocupen los hombres de sal ¿Los de sal? La gente de este barrio Espera que les proteja yo No unos capullos repeinados No, no, no Lo siento Pero tengo que responder a esto Debo dejarles claro A los negratas Y a los espaguetis Que aquí En Frisco Fields Cuidamos de los nuestros Es un error, Remy Podrías poner en peligro Todo lo que hemos conseguido Están atacando Nuestro modo de vida Y crees que me preocupa Lo de un puto casino A veces creo que olvidas Tu misión en la vida, Olivia Está bien cagado el hombre La verdad ¿Qué? Olivia llamó a Sal Y le dijo que los colegas de Remy De la Southern Union Te buscaban Si vuelves allí No tardarás en toparte con alguno Y conseguirás que te digan En qué agujero se oculta Remy Cuando acabe con ese capullo Le toca a Olivia Pero llegar hasta alguien Como ella no será fácil Entre los hombres de Marcano Y todos los ricachones blancos Con los que se junta Deberán venir a kilómetros Necesito que analices Nuestras opciones Y trazes un plan Vale Veré nuestras opciones Y trazaré un plan ¿Qué boscate ha picado? La higiene personal Es muy importante Lo que no me Como va a ver Si es esto Estos aliados ¿Dónde entran? No sé en qué ¿Por qué estarían acá? ¿Por qué? ¿Por qué los necesitaríamos? No entiendo Eso es lo que no entiendo Me los marcan en el mapa Me marcaron uno Que es él Rescata a Álvarez Y es el único O sea Y no tiene nada que ver Con Remy Duval Como que se sale un poco De la historia No sé Es lo que siento Como que no me calza Tanto la verdad No sé Ahí hay algo Ahí hay algo que no me calza Porque A lo mejor Ni siquiera necesito Tener a esa gente Como para darme vuelta El juego Una cosa así Son aliados Potentemente aliados Pero tampoco Son muchos terrenos O sea Los terrenos que me quedan Son Son tres O dos Prácticamente Porque este ya está listo Pues de qué serviría Tener tres personas Más nuevas Que te ofrezcan Nuevas cosas Si no les vas a poder Dar ningún terreno O sea Prácticamente Ya tenemos Todo controlado O sea Faltaría Uno Dos O sea Solamente son dos No es mucho tiempo Serán Diez horas Supongo No más que eso Entonces ahí es Donde no me cuadra El tema ¿No? Eso yo creo que es Como un poco de No sé La verdad No sé Me suena raro No creo que sea Como importante Tener esos socios En absoluto Si han seguido Los capítulos Y todos se van a dar cuenta De que no entran En ningún lado O sea No hay forma De que calcen En el juego A menos que den De un giro rotundo De 190 grados Esto Y Y sean necesarios No sé Pero no hay terrenos Para dar Así que No podría ser así Los tipos Quieren tomar Obviamente Una represalia Contra mí Que la tomen Vengan Vengan Y tomenla No lo he visto No lo he visto Echa otro vistazo Joder Te escondes Como la dinamita Pasamos a la siguiente casilla El negro hijo de puta Me ha disparado Y tengo a uno Chicos Duval ¿Dónde está? Bueno Montando un grupo De caza Con los chicos De la Union Van a por ti Estarán cerca Del antiguo Puesto De vigilancia Esta noche Supongo Que tendrán Que empezar Sin ti Entonces Ya rodé La información Que quería Venían por mí Pero Al final Creo que Ni les sirvió Y esto Está muy cerca Acá Así que Eso viene Muy bien Esperemos Que lleguen Fue muy estúpido Vienen Atacarme Por decirlo De una forma Y Dejan Solo Al que Interroga Al que Tienen Información Mejor dicho Me parece Un poco Estúpido Necesito Necesito Rápidamente Hacer esto Asunto Resuelto Me voy Firme Acá Pero sigo O sea No le encuentro Sentido De todas Medias No sé Vamos a ver No quiero Hablar La verdad Sin saber No quiero Los astronautas Del apolo 7 Han transmitido Un especial De televisión Directamente A nuestros Solares Esta mañana Ha sido La primera Vente Que una nave Espacial En Orbital Ya no tenemos Nada Que enviar A Pat Rogers Hmm Vamos a ver Estoy un poco callado Porque Estoy concentrado Pero Me intriga También Saber Que onda Porque Remed Dual Ya Con esto Acaba Y Donde Entran Los socios Nuevos What the Fuck Se hizo De noche Y Como Que Exploto Algo Algo Así Esto es Como Una Mansión Escondida Ok Y Hay Gilipolleces Quiero Más o Menos Ver Donde Está Acabado Entonces Están Super Escondidos Sí Sí Y quedan 10 balas ahí. ¿Y por qué Remy Duval estaría acá? Si sabe que lo estoy buscando. Es como un poco tonto. Que esté... Que esté aquí. Es como absurdo, en serio. Me parece absurdo. Que esté en una ceremonia, no creo. Sí, es cierto. ¿Y ahora qué, negro? ¿Ahora qué? Lo haré a tu manera. Se ha producido una escena dantesca con el salvaje asesinato de uno de los habitantes más prominentes de la ciudad, Remy Duval. Los testigos aseguran que lo ataron a una cruz y le prendieron fuego. Vamos a hablar con el comisario. Comisario Wilson, ¿quiere hacer algún comentario? Son esos malditos negros. Deberíamos detenerlos y fusilarlos a todos. Son palabras fuertes, comisario. Quítate la venda de los ojos, joder. Y mira a tu alrededor. Esto va a ser la puta guerra. Entonces es un poco fácil y loco porque... No, o sea, a ver. Buscamos tanta información para demorarnos tan poco en matarlo. Y acabar con él tan fácil. Una guerra en marcha, logro desbloqueado. Es un nuevo logro. Pero me sigue... Entonces ahora tengo que hablar con Donovan para que me dé información de Olivia Marcano. Pero sigo pensando que es insólito. O sea, ¿qué voy a hacer ahora para ir a buscar a Olivia Marcano? Es algo que me intriga un poco y me descoloca también. Porque es... No sé, la verdad. En serio. Es como raro. Así que nada, chicos. Eso va a ser por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben, suscríbanse. Déjenme like. Comenten bajo el video. Y ya los veo en un próximo episodio. Expartan el canal por todos lados, chicos. Repártanlo si les gusta. Ayúdenme a salir adelante. Y ya los veo próximamente. Cuídense. Cuídense. Cuídense.